hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial para el canal esta vez vamos a continuar los vídeos de éxtasis caffis aquí álamo ya como lo saben por el título del vídeo es la canción de sólo a ti en esta vez la vamos a vivir en dos partes ya que la canción en realidad son dos canciones juntas está en una escala mayor que la cual es sol y tiene una sola alternación que es la sostenida los tiempos y ritmos son de cuatro por cuatro voy a iniciar la introducción que es igual que la estrofa pero aún así la voy a hacer y es verdad la voy a explicar esta sería la introducción de sólo a ti ok vamos a hacer partes por partes como lo están viendo en continuación los acordes son sol la sol con bajo si menor en do sol con bajo mi la y re empezamos así sol la do si do si la en ese momento hacemos una melodía que es así pero cuando hacemos re en realidad estamos haciendo si entonces sería perdón estamos haciendo sol este sol solamente que en vez de si es el re y aquí vamos a manejar este tipo de si no vamos a hacer si con fa sostenido sino con sol y vamos a hacer una escala descendente de si a un arpegio descendente de si a mi cuando un do mi está haciendo el acorde entonces sería hacemos un arpegio hacemos un arpegio en la mano izquierda de do hacemos la octava la quinta y terminamos con estos tres y no es necesario hacer el acorde completo porque lo estamos haciendo con la mano izquierda de mi y cuando hacemos y cuando hacemos re mi re esa re en realidad sería un sol como bajo mi hacemos el mismo sol que hicimos ahorita y y entonces hacemos sol después si y do que sería vamos a hacer la nota de do pero con el acorde de la Otra vez do Cosa con do Pero en realidad sería la La nota de do sería la melodía Pero el acorde sería la menor ¿Qué hicimos ahí? Hicimos la La, si, la La, perdón Do, si, do, la El la es del la Perdón, el do es del la El si es de sol y el la es de Y el la es de re Entonces Sol Re Ok, ¿y cómo sería el ritmo de la canción? Pues el ritmo de la canción Es semejante A los ritmos de balada Arpegiada Y también de balada rítmica Pero aún así lo vamos a manejar un poquito Más personalizado con La melodía Entonces esa sería la introducción Pero si se dan cuenta sería igual Empieza primero la voz Ok, vamos a manejar la mano izquierda Un arpeggio simple Cuando vamos a hacer melodía Pero cuando vamos a hacer ritmo Vamos a manejar el ritmo De balada rítmica Con octava O con quinta Vieron acá el si El si no estoy haciéndolo ni con fa natural Ni con fa sustanía Sino con el sol Porque en realidad es así Es una variante de sol En esta variante de sol Pues no hay ningún problema De hacer el mi con el si Porque igual es Como saben si Hacer parte de sol Entonces no hay ningún problema Y para terminar vamos a alargar el re con un acorde más O sea vamos a hacer re el doble Dos, tres, cuatro Repetimos Y así sigue la segunda parte que es Pero lo vamos a manejar la próxima vez Un tip Agreguemos Más melodías Pero no de voces Sino de nuestros propios arreglos Por ejemplo Solo Perdón No Eso Lo vamos a manejar la próxima vez Lo vamos a manejar la próxima vez Ok, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video. No olviden que hay una segunda parte que es la parte de los ancianos y de santo. Esta parte es muy importante para la canción. Como han escuchado esta canción, la han escuchado en vivo, es solamente la primera parte de Solatí, pero la original inclusive son las dos juntas, así que la parte de santo, los ancianos, la vamos a manejar la próxima vez, completica, desde el principio hasta el final. Esto es todo por hoy, espero que les haya gustado. Hasta luego.